esto esto está ya completamente autosustentable y muchos huevos huevos para aventar para arriba o para abajo he estado reproduciendo pollos sin darle semillas nada más este agarrando sus huevos y estrellándolos contra el suelo porque uno de cada no sé cuántos es aleatorio pues pero pero más o menos la probabilidad es de que te salga uno en cada 10 algo así es como un 10% o 5% entonces pasa esto aviento muchos y de repente cuando sale un pollito me lo termino sonando así porque quiero hacerlo todo rápido y pues ya ven pero no le pasa nada no me guardas ningún rencor de apoyo mini pollo espero que no 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 te vi tus magras intenciones no 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 me guarde